Estamos preparándonos para hacer un vuelo ahora con Fernando en este planeador, es un Taurus de la Pipistrelle, Bi Plaza Que barbaro Eh... ¿Pico? No, celular No, celular No, celular No, celular En este carro So 5 10 10 Hace 11 Hace 10 ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de desligar el motor, guardarlo, ya nos sacamos los auriculares, el ruido que se está sintiendo es el ruido del viento, y nada más, bueno, vamos a buscar alguna técnica térmica, a ver aquella nube, aquella no me escapa esa.